Ha llegado Navidad Vizcando en vivo El chiquito Bueno, tu sonido, el original Ha llegado Navidad Ha llegado el año nuevo Todo el mundo está esperando La noche con alegría Los regalos tan bonitos Abrazos llenos de vida Ha llegado Navidad Ha llegado el año nuevo Ya no estás pa' saltar Quisiera siempre gritar Por mi patria que aún está Esperando que regrese Estoy contento y muy alegre Porque ha llegado Navidad A disfrutar la noche buena Porque otro año va a llegar Estoy contento y muy alegre Porque ha llegado Navidad A disfrutar la noche buena Porque otro año va a llegar A gozar la Navidad Buen estos ricos Ha llegado Navidad Ha llegado el año nuevo Quisiera estar en mi tierra Disfrutar con mi familia Madre, ya no llores más Que yo volveré algún día Ha llegado Navidad Ha llegado el año nuevo No quisiera entristecer Esta noche de placer Más no puedo soportar Más no puedo soportar Estar lejos de verdad Música Estoy contento y muy alegre Porque ha llegado Navidad A disfrutar la noche buena Porque otro año va a llegar Estoy contento y muy alegre Porque ha llegado Navidad A disfrutar la noche buena Porque otro año va a llegar Inconfundible El corralor mayor Viva su chile Música 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 Música